¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de webvampiro.com Se acabó ya el mecenazgo para el vampiro 20 aniversario en castellano, casi 180.000 euros Ahí lo veis, o sea que un éxito tremendo de este mecenazgo Que según he leído por ahí, aunque estoy buscando todavía una fuente bien fiable Pero bueno, lo he leído en varios sitios que se habría metido entre los 10 crowdfundings en castellano Más exitosos, o sea que bueno, todo un aplauso para la biblioteca oscura y para no solo rol Por este proyecto, que bueno, pues en los próximos meses los mecenas van a tener ya en casa Junto a extras como estos que os pongo aquí de ejemplo Con, bueno, pues desde una marca páginas, camiseta, un cuadernillo Aquí vemos también unas fichas personalizadas de los clanes Nos va a incluir este suplemento de polvo al polvo Una fiesta para mecenas, que por lo que he visto pues se habla del mes de septiembre Estoy, pues bueno, esperando a conocer la fecha fija Ya hablaremos de ello en futuros vídeos Y también la buena noticia de que se va a sacar hombre lobo y mago en castellano Ha tenido algo de polémica, algo de debate en las redes sociales Porque estos mecenazgos futuros aparecieron como metas para este mecenazgo de vampiro Quizá pues a un mecenas de vampiro no tiene por qué interesarle que salga el hombre lobo Que salga mago Bueno, ahí queda para el debate, el caso es que va a salir Y desde luego como resurrección de estos juegos yo creo que sí que es buena noticia Enseguida os cuento un par de cosas del hombre lobo y del mago 20 aniversario Antes pues nada, unos ejemplos de imágenes de estas ediciones de vampiro Viejésimo aniversario que salieron ya en inglés He hablado en algún vídeo de ellas, pero bueno, aquí tenéis un par de fotos Aquí con el Companion que también ha salido en Estados Unidos Veremos si se saca también en castellano Y bueno, pues aquí un ejemplo también de las distintas ediciones que se sacaron en inglés Hay una lista, aquí la sacó la gente de la Biblioteca Oscura en su página de Facebook Pues de distintos suplementos que están ya en marcha Y que bueno, pues veremos si acabamos viendo en castellano Pues desde el Cazadores Cazados 2, el de los anarquistas Ese ritos de sangre que es un poco un compendio de la taumaturgia De todas las magias de sangre de vampiro El Edad Oscura, también hay un 20 aniversario de Ghouls O sea que bueno, se está resucitando toda la línea, se está completando y se está compilando Veremos lo que vemos en castellano, pero ahí vemos que material para el futuro pues hay Como decíamos antes, se liberará también en castellano el Hombre Lobo 20 aniversario Que este también lo tienen los mecenas de la versión norteamericana Ya lo tienen en sus manos Aquí os quiero traer, pues bueno, esa es un poco la pinta que tiene por dentro Se parece un poco a la edición de vampiro en el sentido de la versión a color Las ilustraciones más modernas Esos iconos, logos un poco en este caso para las tribus O sea que muy muy buena pinta Aquí tenéis una foto que he encontrado por ahí de la versión deluxe Esta es la versión deluxe que se sacó del Hombre Lobo 20 aniversario Con esas garras en la portada que bueno, pues tiene muy buena pinta Y este es un ejemplo del arte, este es de las tribus Este es un compendio de las tribus de Hombre Lobo que aparecen en ese 20 aniversario También estará el mago 20 aniversario De este todavía pues está en pañales en la versión norteamericana Se acabó el Kickstarter, el crowdfunding con un éxito tremendo Pero bueno, han dado pistas Por un lado el arte, a mi me parece que cambia mucho la visión del juego Es mucho más moderno, a mi me gusta bastante más que la visión primigenia Y por lo que he visto pues hay variaciones en las reglas Se moderniza mucho la tecnocracia, se va a poder utilizar más Yo tengo bastantes ganas Y imagino que el Hombre Lobo será cuestión de meses Que veamos el mecenazgo en español Mago, todo esto es un imaginar Porque bueno, yo ni pertenezco a la biblioteca oscura Ni a no solo rol, pero bueno, imagino que el caso del mago Pues todavía nos llevará bastante tiempo Pero, lo veremos Aquí vemos, os traigo la página del crowdfunding de Mago Para que bueno, os hagáis una idea un poco De las imágenes y de la pinta El logo, aquí tenemos, de este mago 20 aniversario Y un poco pues la pinta también que se espera que tenga ese libro Y por último os quiero traer pues que está en marcha Que se está sacando de Onyx Path, en este caso en inglés Que bueno, pues podremos ir adquiriéndolo primero en inglés Y veremos en castellano con el paso del tiempo En la edad oscura, 20 aniversario Que está bastante avanzado Os traigo el ejemplo de los Malkavian Que es el último que ha actualizado The Onyx Path Pues el 30 de junio O sea, ayer La fecha en la que estoy haciendo este libro Y que está muy bien Porque los Malkavian Que tenían un poco un trasfondo Pues yo creo que poco desarrollado en la edad oscura Con respecto a más carada, más típico Pues están locos y tal Todo lo que conocemos Bueno, pues le van a dar una vuelta Los van a convertir en seres Mucho más oscuros Que siempre están en medio realmente De la gran Jihad vampírica Siempre hay un Malkavian Y sobre todo les dan un gran papel Como profetas Y como gente que ve lo que va a suceder A mí me gusta Creo que les meten un poco más En el rollo del terror gótico Y quizá los hacen un poco menos estereotípicos Aquí os traigo también la edición Del libro del Wyrm Que están sacando para la saga De hombre lobo 20 aniversario Que bueno Veis la fecha en la que estoy haciendo el vídeo Que está a punto de terminar Y que ha duplicado el objetivo que tenía A mí me ha llamado la atención Aparte del arte Todo este rollo un poco así Tóxico Y de color verde Relacionado con Pentex Que se trae este libro Aquí veis un arte Pues de hombres lobo ahí Atacados por todo tipo de fuerzas Y bueno Pues la pinta que tiene un poco el libro por dentro A mí pues me gusta Me parece interesante Y el Wyrm Pues a mí es algo que me llama mucho Como trasfondo No ya solo para hombre lobo Trasfondo en general De mundo de tineolas me gusta Pues bueno Esto también habrá este libro De momento En inglés Ya sabemos Y por último Pues también hay una expansión De hombre lobo 20 aniversario Para aquel Suplemento Para mí un poco deplorable Pero que Oye Tiene también sus jugadores Y sus aficionados Así que a lo mejor soy yo El que está equivocado Que es este hombre lobo Salvaje oeste Pues también Es una extensión Para el 20 aniversario O sea que no solo de vampiro Vive el aficionado A mundo de tineolas Porque también Alrededor del 20 aniversario Se está desarrollando Está volviendo a renacer Toda la saga De hombre lobo Bueno Hasta aquí Este primer vídeo Ya veraniego Ahora haremos un pequeño Pequeñísimo parón Por vacaciones Volveremos a mitad de mes Y os seguiremos Trayendo más noticias Y también Espero volver a reenganchar Esa saga De música Para partidas Que ha tenido bastante éxito Que podéis encontrar Como lista de reproducción En el canal Y que haremos crecer A lo largo del verano Gracias por estar ahí Suscribiros Dadle a me gusta Corred la voz De que existimos Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!